Música Hola amigos que tal como están? Espero que estén muy 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 bien Y pues bueno en esta ocasión les traigo un nuevo gameplay de Modern Warfare 3 En el cual estamos en operaciones especiales en survival Bueno supervivencia Pues bueno vamos a jugar una pequeña partidilla de este modo de juego Que la verdad está muy 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 buen Buen, eh, buen Está muy bien Ya empezamos con los morenazos de fuego Vamos Uy toman A ver, a ver la escopetita, perfecto Battle Vamos tío, vamos Que buena puntería chaval No te la esperabas Toma Ahora la escopetona Vamos 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 Que, tu que Bien Pues bueno vamos a explicar un poquillo lo que De lo que va este modo de juego Dejamos cargarle ya Perfecto Pues bueno Eh, son oleadas Obviamente Eh, por ejemplo Me hago bolas Abajo del minimapa Tenemos unas letras que dicen Wave 1 Que significa ronda 1 Entonces, eh, eso significa pues bueno Que bueno, va 1, 2, 3, 4 Hasta donde puedas llegar Y obviamente cada vez va siendo más difícil En este caso al principio salen morenazos de fuego Con estas escopetas Y ya después empiezan a salir, este En la ronda 4 Si no Si no me equivoco O en la 3 Empiezan a salir otros Pero Como rusos Y traen una metralleta No tan potente Pero Más o menos Mira Ah, como te sangras Muere Y pues bueno Eh, puedes comprar Eh, armas Obviamente necesitas nivel Para desbloquear esas armas Y poder comprarlas El dinero es muy fácil de conseguir Obviamente como están viendo Me están Cada que mato un enemigo Me dan puntos Y pues esos puntos son el dinero El dinero está en la parte inferior Que es la de abajo Y izquierda Ven ahí unos números En verde Y ahora En blanquito Y bueno Arriba del dinero Tenemos lo que vendrían siendo Unos objetivos Unos pequeños objetivos Los cuales podemos completar Son opcionales O sea No son obligatorios Son opcionales Eh, como ven Nos pone headshots Que son tiros a la cabeza Eh, nos Si lo completamos Nos dan 500 de dinero Y abajito de ese Nos pone killstrike O sea Racha de bajas Entonces También nos dan 500 Si lo completamos Así que Primero dan 500 Después dan 1000 Después dan 1500 Y así consecutivamente Eh, perro No ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo doy Muere Si, en la 4 No me equivoqué En la 4 Salen los Los rusitos En lo mientras Vamos a darle Eh, un perro Perro, perro, perro El perro no El perro no es un problemita Me cago en Y bueno Ahorita vamos a ver Las diferentes Este Los diferentes lugares En donde podemos Comprar las armas Muérete ya Maldita A ver Oh Turn on Buenísima Bien, recargamos Vamos a recargar Tres balas Y Uno Dos Tres Nos maté uno De tres Los demás me hicieron Hitmarker Bien Me la juego Vamos 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 ¿Dónde está el otro? Aquí está Perfecto Y pues bueno También en la parte De en medio Eh, abajo Tenemos un como Como triángulo Más o menos En rojo En rojito Entonces Eso significa Nuestro blindaje Nuestro chaleco Antibalas Eh, pues cuanto le queda Como de Como de vida Se podría decir Y pues bueno Aquí tenemos Eh, donde podemos Comprar las armas Como ven aquí aparece Pistolas Eh, full este Bueno Como pistolas Metralletas Rifles de asalto Eh, submachine guns Que eran Subfusiles Las metralletononas Que son estas Los snipers Y las Las escopetas Entonces Ven Ahorita ya están saliendo Diferentes Ya no son los negritos De hace rato Pero bueno Vamos a agarrar su arma Ya que es mejor Que la pistolita Eh, me están dando Eh, me están dando Pero con estos Estos con la escopeta Si pillan De un escopetazo Si se lo das bien Obviamente Del pecho para arriba Bien Vamos a ir por este lado Que hay menos Bien Perfecto Como me encanta Este modo de juego Vamos a ver Vale Vale Perfecto Toma No bueno eh O sea Está muy muy bien Vamos Hay que recargar Esta escopeta Es buena Al principio Así que Si tienen Manwarfare 3 Y juegan Este modo de juego Es muy buena Se la recomiendo Eh, pero para el principio Simplemente Bien Vamos a ir a Aquí donde vende Donde está esta granadita Perfecto Y bueno Aquí podemos comprar Granadas Eh, segadoras Claymores Y C4 También podemos comprar RPG Y otras cositas Que son Sentries Y eso Pero necesitamos Ser nivel 37 17 Etc Entonces por el momento Vamos a comprar todo esto Al fin que el dinero sobra Y bueno Como ven Acabo de comprar El chaleco antibalas Y ya me aparece otra vez El triangulito abajo Pero como regenerado Bueno Con vida pues Con vidita Entonces Es lo que Nos protege Un poco más De las balas Porque sin eso Nos Nos hacen más daño Las balas Así que A ver Tú no me das Tú tampoco Y tú no te moriste Vale Tú tampoco Tú tampoco Tranquilas Tranquilas Tengo para todos Tengo para todos Perfecto Ole a 5 Ole a 5